Compra este producto que le voy a presentar Si invierte sus ahorros no se arrepentirá Esto es un objeto que le hace a usted pensar Que es diferente a la gente normal Compre, compre, como siempre disfrute Como nunca, compre, compre, como siempre Sea un consumista Sea un egoísta, no lo comparta con los demás Gaste su dinero, es por su bienestar Es muy valorado Compre, compre más Precios relajados ¡Qué oportunidad! Compre, compre, como siempre disfrute Como nunca, compre, compre, como siempre Compre, compre, sea un consumista No sea americano Póngase a pensar Le tienen atrapado Con la pobreza Sea más sensato Si no quiere acabar Sumido en el consumo Como la gente normal Compre, compre, como siempre disfrute Como nunca Compre, compre, como siempre Sea un consumista Compre, compre, como siempre disfrute Como nunca Compre, compre, como siempre Sea un consumista Compre, compre, como siempre disfrute Como nunca Compre, compre, como siempre Sea un consumista Compre, compre, como siempre disfrute 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 Gracias.